Debo estar sola. Lo que no tiene solución nadie. No tengo a nadie. Nadie puede entenderme. ¿Sabes qué he oído? Que los vecinos de la casa de atrás se han mudado. No sé exactamente, pero creo que no se sentían cómodos allí. Debo estar solo. No tengo a nadie. Nadie puede entenderme. Nadie puede entenderme. Nadie puede entenderme. Nadie puede entenderme. Só quién puede entenderme. Nadie puede entenderme.